Es la primera vez que vuelvo a la lavandería en mucho tiempo, últimamente hemos filmado mucho en el baño y sabes, este es un gran cambio de escenario, cuando lo comparas con mirar frente a frente a un inodoro, así que lo compro. De todos modos, te contaré algunos trucos para lavar la ropa que te facilitarán el hacer la colada. Si me sigues en Instagram, arroba Melisa Maker, sabrás que en agosto, Chad y yo fuimos a la hermosa Sedona en Arizona, y allí hicimos algunas caminatas. Lo que hizo que mis zapatos cambiaran de blanco a rojo. Cuando lavo los zapatos en la lavadora, después van a la secadora. En la lavadora tienen que dar vueltas y lo que sea, pero en la secadora no necesitan moverse tanto, porque es ruidoso y suena loco cuando estás secando los zapatos. Hay un par de formas sencillas de evitar que sucedan todos esos golpes cuando los zapatos van a la secadora. Lo primero que puedes hacer es coger los zapatos por los cordones, colgar los cordones por encima de la puerta y cerrarla. Así, parte de los cordones sobresale. Esto evitará que los zapatos den golpes durante el ciclo de secado. Si no quieres hacer eso, puedes poner los zapatos en una bolsa para lavadora y colgar una porción de esa bolsa fuera de la puerta. Las cierras y eso tendrá el mismo efecto. Las manchas de grasa parecen aparecer en los momentos más inoportunos y son muy difíciles de eliminar. Pero si tienes una, tiene fácil solución y puedes hacerlo de manera rápida y conveniente. Solo necesitas un trozo de tiza, puedes llevarla contigo. Y cuando tengas una mancha de grasa, simplemente colorea con la tiza y deja que la tiza haga su trabajo. Lo que hará es comenzar a extraer el aceite de la tela. Déjalo hasta un par de horas, dependiendo de la gravedad de la mancha. Y luego puedes raspar suavemente la tiza, tratar previamente la mancha y lavarla. Hablando de lavandería, es posible que escuches a la gente hablar de colores que se desvanecen o que destiñen. Bueno, hay una solución rápida para eso. Agrega media taza de sal al ciclo de lavado y lava como de costumbre. Lo que hará la sal es ayudar a fijar cualquier color de ropa nuevo o ayudar a refrescar y revivir la ropa vieja que tiene los colores algo desteñidos. Si quieres una forma rápida y económica de blanquear los blancos, nada puede ser más barato que... El sol. No pude traer un sol, así que esto tendrá que valer. Todo lo que tienes que hacer es secar las prendas blancas al sol. Los rayos ultravioletas hacen cosas asombrosas con las prendas blancas. Las blanquean, las refrescan, las aclaran. También ayudan a eliminar las manchas. Ya lo hablaremos. Y a desodorizar. El sol es bueno para la ropa y más para la ropa blanca. Si notas que con el tiempo, tus toallas comienzan a envejecer, lo que sucede, comienzan a ponerse un poco crujientes, algo crujientes y rígidas contra tu piel. Y empiezan a tener ese olor a toalla. Tiene fácil solución. En primer lugar, las toallas envejecen, le pasa a todo el mundo. Y en segundo lugar, si es fácil, ¿por qué no hacerlo? Todo lo que tienes que hacer es lavar las toallas dos veces. El primer ciclo será agua caliente con una taza de vinagre blanco. Cuando acabe, vuelve a poner la lavadora. Esta vez, agua caliente y una taza de bicarbonato de sodio. Esto ayudará a eliminar cualquier acumulación vieja en la toalla, ya sea jabón, aceites corporales o incluso suavizante o detergente. También ayudará a aclarar las telas para mantenerlas más suaves y también ayudará a desodorizarlas. Es bueno agregar suavizante de telas a la rutina de lavado, pero si no quieres usar suavizante o toallitas para secadora comprados en la tienda, puedes hacer el tuyo propio. Y muchos prefieren esta opción porque las opciones compradas tienden a dejar un residuo o una capa en la ropa, lo que en realidad ayuda a mantener alejada la estática. Pero algunas personas son sensibles a los olores o la textura, o tal vez no quieren los aditivos adicionales. En cuyo caso, solo necesitas preparar el tuyo, y esto funciona tan bien que lo uso todo el tiempo. Ten en cuenta que lo colocas con el detergente en la bandeja correspondiente, y luego la máquina lo dispensará en el momento adecuado durante el ciclo de lavado. Esta receta es un litro de vinagre blanco y 10 gotas de tu aceite esencial favorito. Siempre tiendo a preferir la lavanda cuando se trata de lavar la ropa, porque tiene muchas propiedades antibacterianas que ayudan a que la ropa huela bien. Entonces, mezcla eso, agítalo bien y coloca una taza en la lavadora cada vez que pongas una. Siguiendo con el tema del suavizante de telas y el vinagre, muchos de ustedes no usan una secadora para secar las toallas, y eso en realidad puede llevar a una textura bastante plana y crujiente en las toallas cuando las descuelgas o las sacas del tendedero. Hay una forma sencilla de solucionarlo. Todo lo que necesitas hacer es usar este tipo de suavizante de telas en lugar del suavizante de telas comercial. Esto no dejará residuos. Así que funciona realmente bien. Si notas que las toallas todavía están un poco crujientes, puedes poner una segunda lavadora con agua caliente y puedes agregar una taza adicional de suavizante de telas. Vuelve a poner la lavadora y la toalla estará agradable y esponjosa cuando la vayas a colgar. Ahora, si encuentras que todavía están algo crujientes, es posible que desees usar menos detergente. Porque si estás usando demasiado detergente, tal vez aún le queden algunos residuos de jabón y eso dejará las toallas planas y desagradables al tacto. La colada es realmente una historia sin fin. Y sé que es un tema popular entre ustedes porque siempre me hacen preguntas sobre la colada, lo cual es genial. Para eso estoy aquí. Así que espero haberte ayudado y haberte facilitado un poco la colada. Pero me encantaría saber en los comentarios cuál es tu mayor desafío de la colada. Cuéntamelo y veré si podemos abordarlo en un video. Recuerda que tenemos muchos videos sobre la colada. Dejaremos algunos enlaces a continuación. Pondremos algunos en la tarjeta final y chat. Y yo hacemos la colada en vivo en Facebook todos los domingos a las 9 pm hora del este. A menos que haya un evento importante que lo cancelaremos. Pero puedes unirte y hacernos preguntas en ese momento. Para ver lo que hago durante el resto de la semana, además de lavar y doblar la ropa, puedes encontrarme en Instagram y Snapchat. Yo soy arroba melissamecker, el tipo que dobla la ropa como un campeón. Es arroba de Chad Daniel, si nosotros somos arroba clean my space. Hay un botón que me dice que te gusta un montón. Así que haz clic en él si te gustó este video y clica aquí para suscribirte y comenzar tu viaje hacia una vida más limpia. Muchas gracias por vernos y nos vemos la próxima vez. Bueno, llega ese momento especial de la semana en el que puedo mostrarte un par de videos que creo que te van a encantar. Y dado que estamos hablando de la colada, pensé seguir la tendencia y hablar más sobre la colada. Nuestro primer video habla sobre cómo deshacerse del mal olor de la ropa porque existe. Es real y hay varias soluciones simples, así que vea ese video. Y el otro video que quiero que veas es este, cómo limpiar la lavadora y la secadora. Si notas que no estás obteniendo buenos resultados con la ropa, es muy probable que tenga que ver con que las máquinas no están limpias. Y cuando las limpies, notarás una gran diferencia. Así que definitivamente ve ese. Si aún no lo han hecho, les recomiendo encarecidamente, aunque soy parcial, que visiten nuestro sitio web. JoinMySpace.com es increíble. Tiene todo tipo de artículos, enlaces de videos, entrevistas de limpieza de celebridades. Y puedes suscribirte a nuestro boletín mensual gratuito de Dirty Dish. Gracias chicos, hasta la semana que viene.